Música Hola amiguitos, hoy vamos a jugar uno Vamos a jugar uno, ¿verdad? Sí, aquí está uno ¡Vamos a jugar! ¡Sí! Miren niños, no me hagas con el bate, por favor, porque te lo voy a decir a mi mamá Yo voy a dar con el bate No me hagas con el bate ¡No me hagas con el bate! ¡Ahora me quiere esperar con el bate rojo! ¡Yo no quiero jugar con él aquí! ¡Yo no quiero jugar con él! ¡Él está muy loco, Chilio! No entiendo por qué se me ve la frente tan grande si yo no soy por el tono naro ¡Mía! ¡Es tan grandísima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.